Fue Ignacio López Bocanegra, mejor conocido como Nacho López, el artista de la Cámara, quien a través de su labor como fotógrafo, retrató la belleza y la fragilidad de los barrios bajos, la miseria y la ironía, la intensidad que los acontecimientos de la Ciudad de México tenían. Yo creo que Nacho López es una gente sumamente inteligente, muy intelectual, en donde siempre se documentó tanto en el pasado como en su presente y yo me atrevería a decir que hasta evidenció un futuro. Nacho López se consolida como el fotógrafo precursor del fotoensayo durante la década de 1950, ya que a través del montaje fotográfico diseñaba y construía las historias como un acontecer cincelado que resumía a través de la imagen la esencia de la realidad y la vida desde una perspectiva diferente y profunda. Una de las series más famosas de Nacho López, en donde se puede apreciar la acción provocada es La Venus se fue de juerga, en la que un hombre, cargando un maniquí desnudo, se adentraba en el laberinto de La Merced. Empieza a idear una serie de fotorreportajes que hacía con los transeúntes o les pedía a los modelos y los ponía a posar por la calle y hacía tomas de estas puestas en escena en donde podía narrar una historia. Hacía una narración que era lo más cercano al cine. Y vamos a encontrar series increíbles, importantísimas, como La Venus se va de juerga por los barrios bajos o como una bella parte para la Plaza por Madero. Su interés por la danza se apreció en la serie fotográfica con Lupe Serrano, un retrato escénico sobre el artista bailando en el mezanín del Palacio de Bellas Artes, así como entre las pinturas del museo. En Cien Disparos articuló distintas ideas sobre la fotografía dancística. Nacho López busca un todo, él fue también no nada más cineasta y camarógrafo también de películas de cine, sino también fue poeta, hizo una poesía muy interesante sobre también yo el ciudadano. La mirada de Nacho López sobre el mundo indígena proyectó una visión diferente de sus costumbres, festejos y vida cotidiana, con el deseo de darles voz y reconocimiento a los pueblos que para él estaban olvidados. Esta exposición a 30 años de su muerte, que es un homenaje a un fotógrafo importante del siglo XX, justo lo que le deja a los jóvenes, que es cómo imprimían antes, con qué calidad, cuál es la estética que manejaban, cuál es el discurso y por supuesto también ver cómo era el México que se nos ha ido. A 30 años de su muerte, el Museo del Palacio de Bellas Artes presenta una retrospectiva sobre Nacho López para mostrar sus diferentes facetas como fotógrafo, cineasta y fotorreportero que lo convirtieron en un autor total para la fotografía y el arte mexicano.